¡Cuid Esports! Su trabajo de entrenamientos para el partido que será el día martes ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Recordemos, amigos de Cuid Esports, que el equipo rojiblanco jugó ayer ante el cuadro atlético Bucaramanga, estará entrenando en el día de hoy y posteriormente el día de mañana, lunes, estará zarpando rumbo a tierras ecuatorianas en un vuelo y charte. Ya los jugadores han ido pasando poco a poco. El primero que lo ha hecho ha sido Víctor Danilo Cantillo, ha pasado también Jimmy Chará, ambos titulares el día de ayer. Aquí está también Santiago Mele, va pasando por acá, perfecto Santiago, dejando su saludo por acá. Y muy bien, en esta reseña, en esta cobertura que realizamos para Cuid Esports, ahí está, allá a las afueras se encuentra el bus que llevará a los jugadores y cuerpo técnico hacia el lugar donde se dispondrán a entrenar para el partido de mañana. La invitación, amigos, para que se sigan suscribiendo a Cuid Esports, para que nos sigan acompañando en este crecimiento progresivo. Estamos ya muy cercanos a llegar a los 65.000 primeros amigos de Cuid Esports y estamos allí encarrilados a seguir creciendo y llegar muy pronto a esa cifra que tanto anhelamos. Antes de mitad de año, llegar a los 70.000 primeros amigos de Cuid Esports. Esto lo lograremos si continuamos recibiendo el apoyo de todos ustedes. Un apoyo que ha sido vital e importante cuando están los colegas acá también cerca de nosotros. Está colega Richard Martínez, saludo para él. Está Luis Ángel Ortiz, perfecto. Y en este momento ustedes pueden observar a una cantidad amplia de personas a las afueras del hotel de concentración de Junior. Ahí ustedes los pueden observar. Están perfectos. Pasen por acá, tranquilos. Bien. Y estamos a la espera de que sigan saliendo los jugadores, el resto de jugadores del equipo rojo y blanco. Recordemos lo que decíamos de Víctor Cantillo y Chará. Al principio se había contemplado la posibilidad de que no fueran titulares, pero al final lo terminaron siendo, terminaron siendo inicialistas. Y bueno, ayer el equipo, lo que pudimos observar fue un partido absolutamente tranquilo, por decirlo así, para el equipo rojo y blanco, sin sufrir el partido en ningún momento. Yo creo que en mi concepto Junior no sufrió en ningún momento el partido ante el cuadro atlético Bucaramanga. Le dio el manejo que tenía que darle al encuentro y a la postre se terminó llevando un empate valiosísimo que le sirvió para mantenerse en la punta del grupo A de los cuadrangulares semifinales. Cuatro puntos. Recordemos que Junior lidera con cuatro puntos el grupo A, seguido de Millonarios, el cuadro del Deportivo Pereira, que tienen tres puntos ambos. Ayer Millonarios venció al cuadro Matecaña y el cuadro de Atlético Bucaramanga, que tiene el punto invisible por haber terminado primero en el todos contra todos, se queda en el último lugar con un punto. El próximo partido, Junior tendrá que recibir al cuadro del Deportivo Pereira, ya esto por liga, y el equipo del Atlético Bucaramanga visitará la capital de la República para jugar ante Millonarios. Esa es la programación de la próxima fecha, la tercera de los cuadrangulares, cuando vendrán más jugadores por acá, ya vienen saliendo, el resto de viajeros, ¿no? Los cinco jugadores que llegaron el día de ayer a completar esta nómina están, un saludo para Sergio Vargas, los jugadores que completaron la nómina de convocados, los cinco, ahí está el profesor Luis Velo, saludo para él. Pasando por acá, el profe Ronald Reyes, también por aquí, saludo para el profe, Brian Castrillón, y ahí está el profe, ahí está el profe Arturo Reyes, muy bien, ahí está el profe, siempre me habla el profe. Pasando por aquí también, y ahí está, bueno, viene saliendo Roberto Hinojosa, ahí viene Roberto Hinojosa que ayer también fue titular en el partido ante el Atlético Bucaramanga. También viene pasando Leider Berrío, que es uno de los jugadores que se sumó en el viaje posterior del día de ayer, ahí está, muy bien, Leider Berrío, ahí va pasando muy bien Leider, junto a Emanuel Oliveira, John Vélez, Steven El Titi Rodríguez y Carlos Cantillo, son los cinco jugadores, fueron los cinco jugadores que completaron la nómina de viajeros para desplazarse hacia la ciudad de Quito. Recordemos que para torneos y competencias con Mebol, está permitido el uso de 23 jugadores, 23 jugadores para los partidos de trascendencia internacional. Está Gabriel Fuentes también saliendo por acá, Gabriel Fuentes, está también Emanuel Oliveira, va pasando por ahí Emanuel, muy bien, dejando su saludo. Y bien, en la reseña abrera sobre Gabriel Fuentes hay que comentar que lo vimos un poco agotado, vimos a Gabriel Fuentes un poco desgastado en la parte física, quizás la carga de partidos seguidos lo tiene quizás un poquito cansado, pero es entendible. Los laterales son usualmente los que más sufren el tema de la competencia y se notó. Se nota, yo creo que lo que es Walmer Pacheco, Edwin Herrera y sobre todo Gabriel Fuentes, que tienen que hacer esos desplazamientos tan largos de ida y vuelta, son los jugadores que sienten, resienten más el tema del cansancio. Este es el bus, este es el bus que va a desplazar a los jugadores hacia el centro de entrenamiento en la tarde de hoy y después suponemos que van a tener su descanso ya nocturno, dormirán, amanecerán el día siguiente y luego irán hacia el aeropuerto para desplazarse hacia la ciudad de Quito en un vuelo charte como lo decíamos previamente. Ahí vienen saliendo más jugadores, vamos a seguir por acá. Vean, la gente es impresionante la cantidad de personas que están aquí a los alrededores del hotel, increíble, ahí está el Titi Rodríguez, Andrés Esteban, el Titi Rodríguez, saliendo por acá, muy bien, ahí está. Didier Moreno, vienen saliendo el resto de jugadores, Didier Moreno, Marco Pérez, Brian Ceballos, Omer Martínez, Edwin Herrera, Carlos Cantillo. El reto de jugadores que conforman esta nómina del Junior de Barranquilla. Van saliendo más jugadores, los que restan, por integrar la nómina. Luis Cariaco González, John Vélez, que también fue uno de los últimos que se sumó. Y aquí viene Carlos Baca, aclamado con un aplauso sonoro. Carlos Arturo Baca, ahí está Carlos, muy bien. Carlos Baca tomándose fotografías con la gente, ahí está Carlos Baca. Muy aclamado por el público, el goleador. Y ahí va, ahí va, ahí va, la gente pasa por acá cerca nuestro, es entendible. Ahí está Carlos Arturo Baca y José Enamorado, ahí tras de él. Bien, impresionante, ¿no? Impresionante. El apoyo que recibe Carlos Arturo Baca es muy querido, ¿no? Muy querido, el delantero de Puerto Colombia, capitán de este equipo y símbolo, emblema de esta institución, que es el Junior de Barranquilla. Vean la cantidad de personas que se quieren sacar una foto con él. Algún videíto también. Y seguramente Carlos Arturo Baca será el comandante de este equipo en el centro de ataque para enfrentar a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Creemos que ha sido el último, ¿no? Creemos que Carlos Baca ha sido el último en aparecer. Ah, no, bueno, Gualmer Pacheco viene por ahí atrás. Gualmer Pacheco ya viene saliendo. Sigue pasando Carlos Baca. Qué cantidad, qué cantidad de personas, ¿no? La emoción de algunos hinchas también por poder tomarse una foto con Carlos Baca. Viene en estos momentos. Atrás viene, ahí está John Charles. Pasando por acá, viene Jefferson Martínez. Jefferson Martínez, pasando por acá el arquero también del equipo rojiblanco. Y el último en salir, Gualmer Pacheco. Ahí viene Gualmer Pacheco. Ya mucho mejor Gualmer Pacheco. Ayer titular jugó todo el partido. Ese es otro detalle que hay que remarcar. Gualmer Pacheco ayer jugó todo el partido. Y hay que empezar a considerar la nómina que jugará ante la Liga Deportiva Universitaria de Iquitos. Creemos que no va a haber mucho retoque. No van a haber muchas variantes, muchas modificaciones. Creemos que la nómina que salió, a excepción de la inclusión de Manuel Oliveira, que volvería, yo creo que serían los 11 que enfrentarán al equipo ecuatoriano. Muy bien, ahí está el bus. Ya se dispone a salir. Decíamos el tema de la formación titular. No creo que haya mucha variante. A excepción del regreso de Manuel Oliveira, que sería algo cantado, ¿no? Algo cantado. Recordemos que Oliveira solamente estaba suspendido en el partido de ayer ante el Atlético Bucaramanga. Pero en la competencia internacional está absolutamente habilitado, está apto para jugar y seguramente será de la rigurosa titular el día martes ante la Liga Deportiva Universitaria de Iquitos. Ahí está el bus, ya saliendo del hotel. Y listo para llegar al centro deportivo donde realizarán su entrenamiento previo al viaje hacia la ciudad de Iquitos. Bien, amigos, esta ha sido la reseña de la salida del equipo rojiblanco del hotel en la ciudad de Bucaramanga. Hemos hecho presencia aquí en la ciudad de Los Parques para cubrir, para estar cerca del equipo rojiblanco. En lo que fue el partido de ayer, el empate 0 por 0 ante el cuadro Leopardo y la salida rumbo hacia la ciudad de Iquitos. La invitación, amigos, para que se sigan suscribiendo a nuestro canal Quit Sports. Como decíamos, cerca de llegar a los primeros 65.000 amigos. Y por supuesto, darle a la campanita de notificaciones para que reciban todas las novedades del Junior de Barranquilla, del fútbol a nivel nacional y también a nivel internacional. Desde la ciudad de Bucaramanga, el hotel de concentración de Junior, Andrés El Surdo Barros. Nos vemos muy pronto.